Música No sé por qué en ese momento que veniste me desconecté Ya no me siento triste, no sé si tal vez de plano te metiste En mi corazón no más apareciste, no sé por qué los días corren deprisa Cuando estoy a tu lado tus ojos neumotizan Me convierto en poeta, te canto canciones Me vuelvo un desmadre con mis emociones Esto que diré es lo que más te alegra Tu seno de ser fiel, yo soy cinta negra Y no sé por qué tu cuerpo me fascina Será que me inyectas adrenalina No sé por qué Tiras de flechazos a mi corazón No convenzas que te escriba a diario una canción Logras que al ver tus ojos pierda la razón No sé por qué Hiciste que olvidara toda tempestad Y que echar a la basura esta soledad Ya ven hasta mis brazos te voy a abrazar No sé por qué No sé por qué De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré